Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karen Celis y hoy te quiero contar unos cuentos pequeñitos de Esopo. Pero antes, déjame decirte que Esopo fue un escritor griego que vivió durante el siglo VI a.C. y él se enfocaba en escribir fábulas. Este es un tipo de relato breve protagonizado por animales personificados con la intención de dar a conocer una moraleja final. Esta es la razón por la cual se le conoce como el fabulista inventor de este género en la Grecia clásica. ¿Empezamos? El pavo real y la grulla. Un pavo real invitó a comer a una grulla. Durante la comida disputaban acerca de cuál de los dos animales poseía las mejores prendas naturales y abriendo el pavo real su amplia cola, aseguraba que aquel abanico de tan suntuosas plumas no tenía igual. Contestó la grulla. Es verdad, eres más bella que yo, pero pese a que tus plumas son más relucientes que las mías, no puedes volar. Y yo sí puedo elevarme y llegar hasta las nubes, admirando debajo de mis pies todas las maravillas del mundo. Moraleja. No debemos menospreciar a nadie, porque cada cual posee virtudes particulares. Por la cual, série de RA le está una segunda columna. No debemosażer a nadie, porque el pez es el link queate en una copa de datos. Y yo sí puedo elegir a nadie. Es porque estoy hablando me gusta de ¿sale dibujarlo en la lista. Gracias.